La empresa papelera ENCE está en jaque. El borrador de la reforma energética que pretende aprobar el Gobierno puede suponer una cuantiosa reducción de ingresos y la pérdida de gran parte de las inversiones de la empresa. Uno de los componentes que la papelera utiliza como biomasa renovable dejará de tener primas, lo que pone en peligro muchos empleos y hace necesario que se luche contra esta reforma. Estamos hablando de 2.000 o 2.000 y pico puestos de trabajo en la provincia. Por lo tanto, es una responsabilidad de esta oficina exigir al Gobierno que cambie ese borrador y entendemos también que la presión tiene que ser conjunta. Ya la empresa lo está haciendo vía Parlamento. Desde el Comité de Empresa quieren esta ayuda de la Diputación y nos explican cómo el Gobierno cambia las reglas del juego, poniendo en peligro a la empresa y a los trabajadores. Eso ataca directamente a lo que son la cuenta de resultados de la empresa y pone en peligro tanto la viabilidad como el empleo de ENCE en el grupo y particularmente en Huelva. Si está en un borrador se pueda esto rectificar y se considere la linina como una biomasa y podamos salvar este escollo. De momento, los empleados de ENCE no han fijado un calendario de movilizaciones y recuerdan que la decisión del Gobierno va en contra incluso de las directivas europeas en este ámbito.